Y a bailar todos, WANUCO Ahora Buenas noches Ya nos encontramos aquí en WANUCO Y vamos Para Xiomara, para Vicky, toda la vida Vamos Xiomara, Vicky Goza, goza Xiomara Así goza WANUCO Y así lo goza WANUCO Y nos encontramos aquí en Estranada Con toda la gente de WANUCO ¡Vamos, Vicky! La familia Mango Pachas Zapata, Zapata, Zapata Acima goza WANUCO Govila Rojas, Atencia La familia Guamá Para los amigos de Transporte Barranquino Gratos, saludos Ya nos encontramos aquí en el rinconcito WANUQUEÑO Con toda la gente paradigosa de WANUCO ¿Dónde están los WANUQUEÑOS? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! ¡Salud, salud! Estamos aquí gozando Con su rica cervecita ¡Arriba los ánimos! Queremos también agradecer por supuesto A todos nuestros amigos de WANUCO Saludando a la familia CERNA ¡La familia Rojas! ¡Ahora! ¡Así! ¡La familia que sea! ¡Salud, salud! ¡Ahora! ¡Así! ¡La familia que sea! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Giondio, salud! ¡Con ganas, con ganas! ¡H loneliness! ¡C ¡Godila, estilo! ¡Godila, diez! ¡Godila Gutiérrez! Música Saludando también por supuesto a todos los que cumplen años Un saludito muy especial para Lío Gutiérrez Que está por acá por supuesto saludamos también a la familia Herrera Lo mejor de lo mejor familia Domínguez Qué bonito hoy diversión total con torquesa engreídos Olímpicos en Huancayo, transporte barranquino Ahora sí caballeros a bailar, a zapatear, a romper el zapato Familia Rivas, vamos vamos La gente en Cerro de Pacho Chocotá, chocotá, chocotá Vamos, vamos a maravill Para aquí era Yuri Para Suri, la familia Rivas Arango La familia Malia y a los Estados Unidos Amigo a la Cristina Para Pati Paredes Feliz extraño, felicidades Guayana nos encontramos en la Cascada Piscina de Cascada Cerro Cabote Mira, Maldonado La mamita de Baguaman Castillo Ahí en Carabahío Saludando a la gente Cito Producciones Para los amigos de Ladrigo Bendita Que está por acá por supuesto Saludando también a la familia Mancilla Romo Para la gente de La Moras Cordial saludo para Adela La familia Barreto Siempre con torquesa engreídos Olímpicos en Huancayo Este jueves estamos en Los Olivos Mañana estamos en Piscina de La Cascada Los amigos de Cerro Cabote Familia Barahona Para los amigos de Cañete Transporte Barranquino La gente de Manzanilla Los amigos de La Victoria Vamos, vamos A gozar Familia de la Cruz Familia Chávez Guadalita Porras A gozar, a gozar, a zapatear Así se goza, Guánuco Familia Chávez Rodina Chico Alejandro Chico La familia Arango Rivas Aosuri Los amigos de Pisco Ica Para mi amiga Giovanna Medrano Choraime Los amigos de Chincha Se van preparando para el día 11 Y para el que hay que regresar a los básicos Feliz cumpleaños Claro Gutiérrez Transporte Barranquino Leoncito Arrayo Leonardo Asecuri Familia Asecuri Para Amy Gutiérrez Y Oncito Quiñones Salón para la familia Atencia Que está por acá Gozando, disfrutando todos Nuestro maravilloso público La gente de Maravillosa En Huánuco Tomando, brindando Gozando Con torquesa Engreídos Olímpicos En Huancayo Nos encontramos aquí En Huánuco Vamos, vamos Saludando también La gente Cito Producciones Salón para Yoseli La familia Villalba Rodríguez Doñito Porra Domínguez De parte Seguridad Joana Porras La familia Ortega Charcón Para Mario Ori Zapatea Zapatea La familia Guamán Los amigos De Cerro de Pasco Y de Grego Enzo Enzo Paolo La gente Quirla La familia Capco Copo Goz San Julio Familia Yaya Yaya Concilería Yaya Familia Meina Chorito Meina El día 11 Estamos en Chincha En el rinconcito Guadalentano Celebrando a los canabales Carilón Arriba 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 Los hombres Los que están tomando Salón para Seomara Para Vicky Brindando Vaso lleno Para todas sus amistades Ahí gozando Conforme se trabaja Se goza Julio Hay que bailar Hay que gozar Señores Mañana viene la muerte Todo se acaba Mañana te mueres Todo se acaba Julio El otro va a gozar En tu cama Tu moto Tu televisor Todo va a gozar Va a estrenar Colchón nuevo todavía Familia de la Cruz A bailar A zapatear A gozar Para la familia Duanzi Vázquez Los amigos de Pamplona Continuamos Continuamos Vamos, vamos Familia Quispe A bailar A zapatear Familia Jaramillo Familia Quispe Familia La Cruz Domingo Ose Estamos en Cañete Diez días Amigos Y se le vamos A Campoy A la noza deportiva Alta Paloma Dale, 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 dale Mira, Cherry Eso sí, mira, Cherry Vamos Para Yuli Para Litaros Y para Dí Ahora El de Grey 12 Zapatá, Zapatá, Zapatá Zapatú Camila Alvarado Camila Alvarado Camila Sumarado Y arriba Huánuco Los aplausos Y querida Huánuco Gente trabajadora En Teresa Arriba Huánuco Sapsa Y